Solo me gusta pasear, si tu cuerpo me acompaña Solo me gusta descansar, solo cuando tu me abrazas Y caminando por todo tu cuerpo, mirando la mirada que hay en ti Ya la echo de menos, ya la echo de menos Y ya no sé dónde estarás, no sé si vienes o si vas A mí esta espera se me hace mala, mala, mala Por aquí sigue todo igual, lo único es que tú no estás Y tu ausencia ya se nota, ya se nota, ya se nota Por eso vida mía, te escribo todos los días Te escribo desde lejos, pero te siento cerca Que antes eres media poesía, pa' ver lo que pondrías Seguro que un bonito final Seguro que un bonito final Por eso vida mía, te escribo todos los días Te escribo desde lejos, pero te siento cerca